Hola gente Dos semanas antes Todo el mundo sabe que no subía vídeos hace un buen rato Ya que yo estaba muy enfermo No podía ni moverme de mi sitio Pero el gran problema ni es ese Después de un rato Ese problema El problema es que me encontraba muy desmotivado y cansado y sin ganas de hacer un rato Pero ahora aquí estoy con nueva energía Y con una motivación de locos Así que espero que me entiendan Y ahora si empezamos Una cosa que quiero recordar es Que en la primera parte vimos 3 sitios donde puedes ver Que son los 3 que aparecen en la pantalla Y el link te lo dejo en la descripción Con nosotros Nadie juega Por favor Documenting reality es un sitio web conocido por compartir contenido gráfico y noticias impactantes Abordando temas sensibles como accidentes y crímenes Los usuarios comparten imágenes y vídeos Generando discusiones en torno a eventos perturbadores Sin embargo Es importante destacar que el contenido puede ser gráfico y no es apartamento para todos los públicos Se recomienda precaución al explorar el sitio Ya que puede tener un impacto emocional en algunos usuarios También Hay un usuario que está fijado en el sitio donde en su publicación dice lo siguiente En este hilo Encontrarás enlaces a algunos de los mejores vídeos que se han subido aquí en los últimos años Estos incluirán vídeos que han impactado incluso a los amantes más fervientes del Todos son bienvenidos a sugerir vídeos que deberían estar vinculados aquí Que John, Bederman y yo actualizaremos el primer mensaje con aquellos que consideremos dignos de destacar Alternativamente Simplemente publica un enlace con una breve descripción de tus favoritos Recuerda Sin embargo Que si no tienes información adicional barra fotos barra vídeos Por favor Evita resaltar cualquiera de los hilos Ya que esto desplaza nuevo contenido hacia abajo Gracias Bueno pedazo de enfermo Vete a dormir Bueno Al entrar al sitio no me salieron anuncios Pero sospecho que la web tenga anuncios falsos Y una cosa más de este sitio es que está lleno de enlaces de doxeos Donde te pone una publicación muy interesante Tipo Alerta Importante Video muy fuerte No creo que pudieras verlo Y tú como tonto vas a pinchar el enlace Y ya maldito pendejo ya valiste pura verga Ahora saben hasta donde jalas el tilín Besore Un rincón virtual lanzado el 30 de abril de 2008 Por el enigmático eslovaco canadiense Mark Marek Se convirtió en un lugar sombrío Que desafiaba los límites de lo macabro y lo real Este portal arrojaba un perturbador repertorio de material explícito Capturando la crudeza de la vida a través de imágenes y vídeos Que mostraban eventos tan desgarradores como asesinatos Suicidios Torturas Cirugías abiertas Mutilaciones y accidentes En una entrevista con GQ Australia en 2017 Marek reveló la compleja realidad detrás de la administración de Besorecom Con una franqueza desconcertante Compartió que mantener el sitio suponía un costo considerable Superando los ingresos que generaba Explicó que empresas con presupuestos razonables Evitaban anunciarse en un espacio que exponía la brutalidad policial El abuso gubernamental y actividades antipopulares La única opción que parecía quedarle era recurrir a la pornografía Aunque señaló que incluso esta industria generaba menos ingresos que hace 5 años El destino de Besorecom dio un giro inesperado a partir del 15 de noviembre de 2020 En una decisión impactante Marek anunció la extinción del sitio Optando por redirigir su atención hacia otros intereses La noticia resonó en la comunidad digital Dejando a muchos con una mezcla de morbo y curiosidad Sobre el cierre de esta plataforma Que desafiaba los límites de la tolerancia visual En la sección de comentarios del sitio Libri El 17 de noviembre de 2020 Se planteó la pregunta sobre la inactividad temporal o permanente de Besorecom La respuesta de Marek resonó con solemnidad Lo más probable es que sea permanente Así, se cerró un capítulo en la historia de la red Dejando tras de sí un legado oscuro Y cuestionamiento sobre los límites de la libertad de expresión en el mundo virtual Estoy seguro de que si has visto algún video de contenido gráfico Seguro que hayas chocado con esa wow En octubre de 2006 Nacía un sitio web que desafiaba los límites de la realidad Libriac, con sede en Londres Surgió como la versión doméstica de Orishcom Con la ambición de fusionar imágenes impactantes de la realidad La política y la guerra con el poder del periodismo ciudadano Su fundador, Aiden Uy de Manchester Se eligía como el único rostro público del equipo Libriac permitía a usuarios de todo el mundo compartir o vídeos Convirtiéndose en un crisol de perspectivas sobre eventos mundiales Con opciones de registro opcionales El sitio acogía contenidos en inglés, español, ruso y portugués A lo largo de los años Libriac se posicionó como un servicio de alojamiento de vídeos Pero su enfoque en lo chocante Y su contenido a menudo impatante generaron controversia En mayo de 2021 Libriac cerró sus puertas Redirigiendo a sus visitantes hacia Ipenfix Con su desaparición Dejó tras de sí un legado de vídeos Que reflejaban crudas realidades Y una era en la que la línea entre lo perturbador y lo informativo se desdibujaba Advertencia Queremos enfatizar la importancia de evitar activamente cualquier tipo de contenido gore Ya que su naturaleza extremadamente perturbadora Puede tener un impacto significativo en tu bienestar emocional La exposición a imágenes o vídeos violentos puede provocar malestar psicológico Ansiedad y afectar negativamente tu estado mental Recomendamos ser consciente de los posibles riesgos Al navegar por internet o al consumir contenido multimedia Y tomar medidas para limitar la exposición a material gráfico y violento Mantener un entorno mental saludable es crucial Para preservar tu salud emocional y mental ¡Suscríbete al canal!